Oscar Martínez El vestuario siempre ha estado muy unido, tanto con Pepe Mel como con Cristóbal, realmente es un poco la formación. Lo que ha cambiado, pero que siempre han estado muy unidos. ¿Y qué te pide el nuevo entrenador? ¿Qué te pide Cristóbal? De restar largo en el terreno, bien escartado para dejar la plaza al medio. Cuando hay la posibilidad de ir a contra un, yo voy. Que le pide que deje espacio en el medio y para ir al uno contra uno, sobre todo. Buenos días, Javier Torre de la Liga. Bueno, de momento estás jugando bastantes partidos, estás a buen nivel. ¿Cómo le vas a tener que no llegue ese gol? Supongo que tendrás muchas ganas de que llegue ese primero tanto. Dice que, bueno, con tranquilidad, en cuanto llegue el primer gol, pues llegará el segundo, llegará el tercero, pero que hay que tener paciencia. Buenos días, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Te quería preguntar si crees que con el cambio de entrenador, o el cambio de entrenador ha permitido que algunos futbolistas afloren la mejor versión de ellos, por ejemplo, Cartavia, Valverde, también en tu caso. ¿Crees que con el nuevo entrenador hay futbolistas más cómodos que están rindiendo mejor? Sí, con el cambio de entrenador, ahora hay otros jugadores que dan la mejor versión de ellos mismos, que juegan mejor, como por ejemplo, Cartavia, tú. Yo siempre digo, aquí tenemos de muy buenos jugadores, de muy buenos jugadores, que juegan también en el titular. Y hay que saber jugar con los jugadores, y por el momento, y también antes, lo hicimos bien también. Para mí, lo que ha cambiado ahora es la formación. Siempre hay muy buenos jugadores en el equipo, y lo que hay que hacer es jugar bien entre nosotros. Eso ya se hacía antes, pero bueno, ahora realmente lo que ha cambiado es un poco la formación del entrenador. En tu caso particular, te vemos con mucha capacidad de desbordar, de desequilibrio, de llegar al área, de superar la última línea, pero quizá te está faltando saber elegir al final, optar por la mejor opción, es lo que te falta. Dice que, bueno, realmente, si te bordes, si te desequilibras, me que finalmente es un poco que te manque de choisir el momento para finalizar. Sí, tengo muchas cosas a mejorar, es normal, y yo me entreno aquí para mejorar todo esto, y todo se va a llegar, espero. Él dice que, bueno, tengo mucho que mejorar, estoy aquí para entrenar y mejorar esas cosas, y que con paciencia y tranquilamente todo va a llegar. Yo siento un fraga de la televisión de Galicia. Quizá, Bacali, te sobra un poquito de individualismo, es decir, intenta siempre hacer la jugada, pero, buscar un mejor compañero, la mejor opción en el final de cada jugada. Dice que él te ve que tú eres un individualista, si tú no crees que él te manque, que, peut-être, chercha un otro jugador para... Si veo a un compañero que está mejor posicionado que yo, sí que le paso el balón. Pero si no lo veo y yo creo que estoy bien, voy a finalizar yo. En cualquier caso, supongo que ha mejorado, digamos, tu ánimo con la llegada del nuevo entrenador, ver la confianza que te ha dado, que no tenías con el anterior entrenador. Si tú has más de confianza ahora con este entrenador que con Pepemel. Lo que ha cambiado ahora es que siempre he jugado 4-3-3 en mi vida. Y es eso que ha cambiado, no he jugado 4-4-2, me he entrenado a Valencia durante tres semanas a jugar esta formación. ¿Me explique? Realmente es la primera vez que jugaba en un 4-3, 4-4-2, y por eso ahora se siente más cómodo. Ya en Valencia había entrenado tres semanas, así, y de ahí la diferencia en el juego. Queda mucho para el final de temporada, pero bueno, estás cedido por el Valencia, pero no sé si... ¿Cómo te has adaptado a Coruña y al equipo? Si a lo mejor te gustaría quedarte aquí más años, porque en Valencia no has tenido mucha suerte. Queda mucho para el final de la temporada, pero si quieres quedarte aquí. Por lo menos, estoy contento aquí. Los entrenadores, los fichos y todo eso. Más bien accueil aquí. Vamos ver a la próxima. Estoy muy contento aquí. Me llevo bien con los compañeros, con los entrenadores. Me he adaptado bien. Y al final de temporada se verá. Si sigo aquí. ¿Qué tal Zaka? Dani Méndez, Binesports. El próximo partido es contra el Málaga, un rival que está en la zona baja. Allí se plantea el partido como una final. ¿Cómo lo planteáis vosotros? El próximo partido es contra el Málaga. El último partido es contra el Málaga. El último partido es contra el Málaga. ¿Cómo se trata de este partido? ¿Cómo se trata de este partido? ¿Nos todos? ¿Cómo lo planteáis vosotros? Exactamente vosotros. Yo creo que todos los jugadores que tenemos. Cuando jugamos contra el Málaga o contra el Atlético. No importa. Nos da 100% para tener los 3 puntos. De regular. Y intentamos hacer eso. Realmente aquí todos. Él se plantea todo. Bueno. Yo me planteo todos los partidos como finales. Que hay que ganarlos independientemente de que sea el Málaga o el Atlético. Siempre quiero dar mi 100%. Hablabas antes del dibujo, del sistema 4-4-2 o 4-3-3. ¿Cómo te encuentras más cómodo tú? ¿Puedes hacer el 4-4-2 o el 4-4-3? Yo siempre he jugado el 4-4-3. Justo dos semanas antes que yo llegué, me entrené a jugar el 4-4-2. Pero estoy más acostumbrado a jugar el 4-4-3. Estoy más acostumbrado a jugar el 4-4-4. ¿4-4-3-3? No, 4-3-3-3. Perdón. Perdón. Bueno. En general, donde el Málaga está abajo en la tabla, hay un partido que sea mucho más peligroso. Para ver si es un equipo que se salga la vida un poco. Dice que como él está en las últimas posiciones durante el clases, ¿crees que va hacer que sea un match un poco más peligroso? Para nosotros? Sí. No creo. Nosotros, lo que debemos hacer es dar un 100%. Todos los jugadores dar un 100% y el resultado llegará. Este match-o o el próximo match. O sea, para nosotros es todo el match donde se da un 100%. En todos los partidos tenemos que dar el 100% y sea el Málaga o sea el que sea, siempre el 100%. Sí. José. Hablando de tantos porcientos, ¿en qué tantos porcientos te encuentras tú jugando? O sea, ¿qué podemos esperar de Bacali? ¿Más de lo que está ofreciendo hasta ahora o crees que estás ya en un nivel bueno? No. Dice que como estamos hablando de porcentaje, ¿tú crees que tú estás ya en tu mejor versión? ¿O en qué porcentaje crees que tú estás? No estoy en tu mejor versión. Y yo recuerdo mucho a mejorar. Y todos los días, eso llegará con el tiempo de juego. Tengo mucho que mejorar. Y según vaya pasando el tiempo y con los partidos, pues se verá. ¿Y al equipo, cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo? Porque de momento la primera parte de la Liga no fue buena. Ahora parece que ha tenido una cierta mejoría. ¿A dónde crees que puede llegar el Deportivo? Bueno, en los primeros partidos, si habrá, no está bien. ¿Cómo piensas que puede llegar el equipo? Para mí, el Deportivo, podemos terminar en los 10 primeros del clases. Tenemos un equipo para estar entre los 10 primeros clases. Tenemos muy buenos jugadores. Hay jugadores lesionados que se van incorporar ahora y se verá mucho la mejora. ¡Vale! 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 ¡Gracias! Vada.